Hoy vamos a leer un solo versículo, yo decía, ¿cuál de tantos versículos podríamos ocupar? Les recomiendo que vean en la internet el mensaje titulado Doctrinas falsas en la iglesia de hoy del gran evangelista Jimmy Swagger Donde justamente él habla del calvinismo y usa el capítulo 3, versículo 16 de San Juan Obviamente yo no voy a pregar a la altura y al nivel de ese gran nombre de Dios Pero yo dije, voy a buscar otro pasaje bíblico y creo que este versículo Es uno de los tantos versículos que vota, tira por tierra el calvinismo En la epístola o carta que escribió el apóstol Pablo Que es carta pastoral porque se la escribió a un ministro El señor se cree que este es un ministro joven, como lo era Timoteo, pero este es Tito El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2 Voy a leer solamente el versículo número 11 Ya que dentro de los 5 puntos calvinistas de los cuales ya vamos a hablar, el famoso Tullit Me parece que es el tercer punto Dice, el tercer punto de la expiación limitada Ellos dicen, escucha, esto lo cree John MacArthur No hay problema en decir nombre, lo siento a mi obispo No hay problema en decir nombre Lo dice John MacArthur Lo enseña, lo enseña a Spurgeon Lo enseña a Paul Watcher Aleluya El pastor Miguel Rossi que se cambió, no es cierto, se dio vuelta la chaqueta Aleluya Y ellos dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Él solamente murió única y exclusivamente por los escogidos No señor Ellos me dicen que cuando Cristo murió en la cruz murió por todos los pecadores La Biblia dice Lo contrario Tito capítulo 2 versículo 11 voy a leer nuestra doctrina En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿Para qué? Para salvación ¿A quiénes? A todos los hombres Y la versión Reina Valera 1909 dice Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó Lleguen sus ojos, vamos a hablar Señor Me encuentro delante de tu presencia Y me encuentro delante de tu iglesia Y sé que es una gran responsabilidad Y lo dejo Señor cada vez que me toca predicar De sentir nerviosismo Porque sé que es una responsabilidad Y no somos profesionales del púlpito Ni somos profesionales del altar Pero somos predicadores de tu palabra Padre Y nuestro compromiso no es con las instituciones religiosas No es el compromiso con las autoridades gubernamentales Y nuestro compromiso no son con las iglesias históricas Nuestro compromiso es contigo y con tu palabra Padre Y aunque lo que vamos a hablar va a incomodar Va a molestar Va a... Aleluya Algunos hacerlos sentir muy mal Yo sé que también otros van a ser bendecidos Van a ser atraídos a la verdad Y algunos van a poder salir a tiempo del gran engaño Y las grandes mentiras del calvinismo Yo sé que el Espíritu Santo es real Aquí no vale la teología ni el conocimiento Si no está la unción de tu presencia Si no estuviera aleluya a tu presencia Solamente seríamos como un parro con piedras Por eso necesitamos Señor tu gracia Tu bendición Es como enseña el salmista en el Salmo 127 Versículo 1 Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Y si Jehová no guardare la ciudad En vano vean a la guardia Señor asísteme Señor respalgame Dame la autoridad Dame la gracia Dame el de nuevo para bendecar Y dale a tu pueblo corazón entendido Dale a tu pueblo oído atento Para recibir la enseñanza de tu palabra Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Toma la gloria para el Señor Amén Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Tome su asiento Bueno yo le enseñaba una vez A los hermanos predicadores de la iglesia Que una de las cosas que tienen que tener los predicadores Bueno hay varias Hay requisitos que tienen que tener los predicadores No cualquier persona puede predicar Esa es la verdad en el altar Yo sé que hay algunos que se mueren por el pueblo Algunos aman más el púlpito que a la novia Y darían cualquier cosa por estar en el pueblo Y yo les enseñaba a los jóvenes predicadores Porque tenemos que formar predicadores Los pantones Amén Porque si usted escucha a un predicador que titubea Que dice este que yo Este que yo Este que tú Este que no sé Ustedes dicen Bueno este predicador Bueno sale de lo que está hablando ¿Verdad? Y esto no hay que actuar Tú no tienes Cuando tú prediques hermano Tú no tienes por qué tener temor Porque tú no vas a hablar De ti mismo Tú no vas a hablar De tus virtudes Tú vas a hablar De las virtudes De aquel que te llamó Tú no tienes por qué tener temor Porque tú Estás En la verdad Y voy a refutar algo Que estos predicadores Chanta Que son más falsos Que un billete de dos mil quinientos Andan promoviendo Diciendo Nadie tiene la verdad Nadie es dueño de la verdad Mentira del diablo Amén La verdad es Cristo Y el Evangelio Mantenla para eso Un aplauso No vas a aparecer Así como así Lo vamos a comenzar a explicar O sea que ahora la cuestión Es que la verdad es relativa Mentira La verdad no es relativa La verdad es absoluta Así es Aleluya Así que los testigos de Jehová Los mormones Los apentistas Los unitarios Los solo Jesús Los arecrines Los budistas Confusionistas Y cuanto diablista Católico Botólico Romano No tienen la verdad Fíjese que el señor Alfred Cooper Que para mí ese tipo Es una vergüenza Ese tipo Aleluya No debería estar en la moneda Ese tipo Debería estar haciendo misas Él dice Lo dijo en la televisión En el último censo Dijo El 80% De la gente Se declaró cristiana Eso no es verdad El censo dice Que el 78% De los chilenos Dijeron Que creen en Dios Y entre los que creen en Dios Están personas Que son católicas Que es la mayoría El mundo evangélico Que es la segunda A la mayoría del país Y todos los grupos religiosos Como apentistas Mormones Y hay personas Que no se identifican Con ninguna religión Y dijeron que creen en Dios Aleluya Pero si al diablo Lo hubieran censado En el infierno En esa noche El diablo le pone Que también creen en Dios Porque sabe usted Que el diablo No es sativo Y Santiago dice que Los demonios También creen Y tiemblan Así que aquí No es el 80% De los chilenos Cristianos Pueden ser creyentes En Dios O en la Biblia O en una fe Pero nacidos de nuevo Son poquitos Amén ¿Cuántos alabas del señor? Es una ofrenda Un aplauso grande El señor Bien matala Ahora Cuando tú muestras Así como seguridad Convicción De lo que predica La gente Dice Uy usted Se cree dueño De la verdad O sea que usted No más tiene la verdad Oiga Si usted no está seguro Que tiene la verdad Mejor no predique nada Quédese callado Y siga buscando la verdad Mira hace dos días Me escribió uno De los tantos Hermanitos Que andan Veio chiflados Porque yo cuando niño Me iba a ser chiflados Un blanco y negro Pero una ché Y ahora parece Que se multiplicaron La cantidad de cristianitos Hermanos chiflados Y hay uno que me anda Siempre escribiendo mail Y tirándome así cosas Y me dijo Por fin encontré La verdad Dijo él Y me recomendó Una página Y me dice Los cristianos Evangélicos No teníamos la obligación De diez mar Y encontré la verdad Y yo dije Que raro Usted todavía Aleluya Anda buscando la verdad Yo la tengo Hace veintiocho años Así que usted No busque la verdad En internet Porque no la va a encontrar En internet Puede encontrar información Pero no va a encontrar Aleluya la verdad Y pastor Donde está la verdad Ese es el problema Que usted no conoce La palabra Porque Cristo dice En San Juan Capítulo 17 Versículo 17 Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad ¿Cuántos alaban El señor amigo? Ay esto está bueno ¿Cuántos alaban El señor amigo? Yo no sé Si los pastores Sienten lo mismo Que yo Pero a veces Como que hay una sensación Como que nos estamos Quedando Porque hoy día Hermanos Hay una cantidad De predicadores Herejes Pero más que herejes Porque en realidad El término Hereje indica Una enseñanza Foránea Que trata de Introducirse A la iglesia Pero la apostasía Es un fenómeno De un cambio De doctrina De una persona Que está Dentro A la iglesia Antes era hermano Común Escuchar Que los predicadores Tenían todos Una misma línea Y era fácil Identificar A los falsos Los que no andaban Conforme a la doctrina A la palabra Hoy día Es todo lo contrario Hoy día Alguien me recomienda A un predicador Y yo le digo Pero ¿Quién es el predicador? El casado ¿Con cuánto es casado? Gloria a Dios ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que enseña? Porque hay una cantidad De doctrinas Tan raras Tan extrañas Y otras doctrinas Que son nuevas Aparecen Pero también Resurge esto De tratar De hacer volver A la iglesia A doctrinas Que la iglesia La rechazó De plano Hace muchos Años atrás Por ejemplo Cuando Al comienzo Del siglo XIX En los Estados Unidos Emerge el movimiento Unitario La iglesia evangélica Especialmente El mundo pentecostal Rechazó La doctrina unitaria Pero cada ciento Tiempo Se ha picado Como que resurge Eso Como que reaparece Los seguidores De William Soto Santiago De William Marion Brahan Los movimientos A la iglesia De la fe Apostólica Del nombre Cuidado con eso Esos movimientos La mayoría De esos movimientos Son unitarios Y ahora Después de un gran Una gran cantidad de años Como quietos Tranquilos Ha resurgido La doctrina Del calvinismo Del calvinismo Dentro del mundo Pentecostal Porque no sé Si yo estoy equivocado En todos los años Que llevo Que no son tantos Tampoco Llevo 28 años En la fe Por misericordia Y gracia No me he descarriado Nunca Porque ya cuando Dicen pastor Yo llevo 40 años En la iglesia 40 años Pero se ha descarriado Como 20 O sea que pasaba Más afuera Que adentro Entonces En estos 28 años Que llevo en el evangelio Siempre Ahora Si alguien sabe Más que yo Me dice Pastor Siempre yo entendí Que el movimiento Pentecostal Que no es una denominación Es un fenómeno Que los pentecostales No éramos calvinistas Que los pentecostales No creíamos eso De salvo Siempre Salvo Que nosotros No creíamos eso De la seguridad eterna De que Si tú aceptas a Cristo No te puedes perder Pase lo que pase Siempre yo entendí Que los pentecostales Enseñábamos Que la salvación Era algo seguro Que estábamos en Cristo Que éramos nuevas criaturas Pero que teníamos Que ocuparnos En nuestra salvación Con temor y templo Que si nosotros Llegamos a caer En un pecado de muerte Y moríamos En un pecado de muerte No podíamos ir al cielo Pero los calvinistas Son tan caraduras Que llegan a decir A las personas Si tú aceptaste a Cristo De verdad Y tiene Cristo En el arrebatamiento Y tú estás cometiendo Un pecado Dios pasa por alto Tu pecado Y la gracia Te hace que tú Subas al cielo Mentira del diablo Amén Porque la virgen Es insensata No cometieron Ningún pecado de muerte Y se quedaron ¿Cuánto alaban al Señor? Amén 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 ¿Quién fue Juan Calvino? Nacido en el 1509 Y fallecido en Ginebra En el 1564 Que es un predicador Reformador francés Del siglo XV Aleluya Aleluya Así que esto de que La soberana Gracias de Dios Escogía un grupo Aleluya Para salvarse Y el otro Para no salvarse No viene de Pentecostés No viene De la doctrina Paunina No viene De las epístolas Pastorales No viene De Juan Y de Calvino Y se cree que Calvino Fue influenciado Por los escritos De San Agustín Aleluya Así que los calvinistas Tienen que aceptar esto Los calvinistas Justamente vienen De Calvino Aleluya Una vez alguien me dijo Sí, pastor Pero usted viene de Lutero No, yo no soy luterano Yo no vengo de Lutero Ni soy calvinista Porque no vengo de Calvino Amén Yo vengo Aleluya De Pentecostés ¿Cuántos alaban al Señor Amén con el Dios Para eso Porque no son alabanse Para eso ¿Qué es lo que Enseñaba Calvino? Si se lo voy a resumir Yo sé que hay hermanos Que tienen buena memoria Y se graban los versículos Se graban las ideas Se graban los pasados Pero hay otro Que no tiene muy buena memoria No vamos a pasar Si yo tengo buena memoria Y siempre la esposa Me anda diciendo Acuérdense Tienes que apagar la luz Acuérdense La próxima semana Estamos de aniversario Entonces Entonces Usted no tiene muy buena memoria Trata usted De tomar apuntes Mire El resumen La síntesis De la doctrina De Calvino Enseñaba Según ellos Voy a leer lo que ellos creen Pero en ese gran nombre De Dios Pero yo dije Voy a buscar Otro pasaje bíblico Y creo que este versículo Es uno de los tantos versículos Que Bota Tira por tierra El calvinismo En la epístola O carta que escribió El apóstol Pablo Que es carta pastoral Porque se la escribió A un ministro El señor Se cree que este es un ministro joven Como lo era Timoteo Pero este es Tito El apóstol Pablo Escribe a Tito En el capítulo 2 Versículo 11 Voy a leer nuestra doctrina En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque la gracia de Dios Se ha manifestado ¿Para qué? Para salvación ¿A quiénes? A todos los hombres Y la versión Reina Valera 1909 dice Porque la gracia de Dios Que trae salvación A todos los hombres Se manifestó Lleguen sus ojos Vamos Lo dice John MacArthur Lo enseña Lo enseña A Spurgeon Lo enseña A Paul Watcher Aleluya El pastor Miguel Rosa Que se cambió A los cinco Se dio vuelta la chaqueta Aleluya Y ellos dicen Que cuando Cristo murió En la cruz del Calvario Él solamente murió Única y exclusivamente Por los escogidos No señor Ellos no dicen Que cuando Cristo murió En la cruz Murió por todos los pecadores La Biblia dice Lo contrario Capítulo 2 Voy a leer Solamente el versículo Número 11 Ya que dentro De los cinco puntos Calviritistas De los cuales ya vamos a hablar El famoso Tullit Me parece que es el tercer punto Dice El tercer punto De la expiación limitada Ellos dicen Escucha Esto lo cree John MacArthur No hay problema Decir no Pero lo siento a mi obispo No hay problema Decir no Vamos a leer Un solo versículo Yo decía ¿Cuál de tantos versículos Podríamos ocupar? Les recomiendo Que vean En la internet El mensaje titulado Doctrinas falsas En la iglesia De hoy Del gran evangelista Jimmy Swagger Donde justamente Él Habla del calvinismo Y usa El capítulo 3 Versículo 16 De San Juan Obviamente Yo no voy a pregar A la altura Y al nivel El capítulo 3 El capítulo 3 El capítulo 3